La grifera puede salir Páselo ahí Páselo ahí Uy que los quiere paella Pero ese nomás que quiere ella Ay que sentir Ay madre mía ¿Por qué le mame? La Julia Hola Julia Me pongo que se paga el gato Máma ¿Qué va a la Julia? No se queda Máma Ya va a botar el goma Gomi no le pegue Gomi Manuel escucha buscándole una teta un le va a hacer un toma Mari dámelo dámelo sacalo por fuera sacalo por fuera gracias ¡Bomi! ¡Bomi! ¡Bomi, no le pegas al gato! ¡Bomi! 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 un avoso momi, está pasando mira mira, ya vido una voz ¿qué es lo que ha pasado? ay ¿qué es lo que ha pasado? shhh ¿qué hace? hay un parque ¿el malo? no, no Julia ¿que lo quiere para él? shhh 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 ¿qué es lo que ha pasado? Julia Julia quita solo, quita solo ¿qué me hace? ven Julia venga 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 fúbate ahí fúbate ahí fúbate ahí fúbate ahí fúbate momi déjalo eh fúbate Julia momi déjalo fúbate Julia Julia en el m m te m m m m